¡Ginette Moreno en una super sesión de fotos! Un tanto sensual y llamativa. ¿Será que estas fotitos son del agrado de su amado grandote? ¡Ginette Moreno regresa recargada, amiga! ¡Ginette Moreno se destapa! ¿Cómo así? Estoy sorprendida y que no puedo creer. ¿Qué es que se destapa, Dios mío, niña? ¡Se veo así como toda, no sé, sexy! ¿Dónde están esos tres hijos, ese marido? A ver, ¿y qué tiene que ver cuando tenga marido y tres hijos? ¿Qué dice Nando al respecto? ¿Qué dice tu esposo? Porque, a ver, Ginette Moreno, hace tiempo tampoco no lo subes en redes a Nando. ¿Qué pasó? Por ahí no lo vemos al grandón. Mi Instagram, ¿verdad? Yo tengo que exponer lo que yo quiero exponer. Me explico, tú te guardas lo que tú te quieres guardar. Yo no tengo por qué decirle a la gente 24 horas, 7 días de la semana. ¡Ay, miren, aquí estoy! Miren, no piensen mal, no me he peleado, aquí estoy con él. O saben qué, miren, no nos hemos separado, aquí está, por favor. Pero la gente sí te pregunta eso. ¿Te separaste del grandote, te separaste de Nando? Claro que la gente pregunta. ¿Y cómo quieres tú que le responda? O sea, si no está en una transmisión, si no está en una transmisión, ¿pero por qué no está contigo? Pero si no subes una foto, ¿pero por qué no está contigo? Y si no subes una historia, ¿pero por qué no está contigo? O sea, que todos los días tengo que estarlo subiendo, por favor. Y ya la gente comienza a relacionar que hay un problema en el matrimonio, que ya uno está mal, que ya la relación fracasó. ¿Y qué decirle a esa gente? ¿Qué decirle a ese... Yo no tengo absolutamente nada que decirle, ¿sabes por qué? Porque no tengo tiempo para pensar en la gente negativa. Si yo pienso de manera positiva, entonces todo lo que traigo para mi vida será positivo. Yo no tengo por qué darle explicaciones a las personas y decirles, ¡ay, estoy bien! O mañana hacer una historia llorando y diciendo, ¡estoy mal! ¿Qué me aconsejan? No, por favor, mi vida se maneja puertas para adentro y de ahí para allá lo que la gente piense, pues está en todo el libre albedrío de pensar lo que quieran. ¿Y el granote qué piensa de estas fotos? Dime la verdad, dime la verdad, porque te estás destapando, Ginette, y tú sabes que a él le gusta más recatar. ¿Cuándo? Pero a mí me gusta. Ay, no, Dios mío, mañana verán, no, mentira. No, 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 no. No, él está contento, está contento con el trabajo, está contento con lo que estamos haciendo y como te lo dije antes, respeta todo lo que tenga que ver con el trabajo, siempre y cuando no tengan que pasar el límite de respeto. De boca en boca, Silvana Torres.